To drive the blues away It leaves me for the night time But it's right back next day Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió So no, y no más me importó Lo que trae en mi mano, solo con eso pasó Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió So no, y no más me importó Lo que trae en mi mano, solo con eso pasó Quiero sentir yo entre momentos Un tono bajo en un luz lento Un tempo que vibre en mis huesos Y explote esto que tengo El coro de la zona que va con prisa, ahoga Toma lo que tienes y dale Absente de tanto prejuicio que no vale Es tonto pero no compares La vida cobra y vale Y en tanto que se pare, haz lo que tenga Dale, no pare, no pare, compadre Que esto apenas comienza y no pienso dejarme Así que toma camino hacia el estante Y llénate de vida hasta que esto te sacie Hasta que esto te sacie Llénate de placer No busques el tener lo bueno en malos pasos Que no ven, ponte al tiro y sé Distinto al resto del plantel Rebelde por ser un sabio y no por ser bastardo Y cruel placeres en papel Marcado en tinta y en mi piel Un roce de esa miel que brote pronto De este den un beso y pronto y que me dé Una porción del fuego aquel que se incrustó Entre mi ser, tómate el tiempo para ver Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió Son hoy, no más me importó Lo que trae en mi mano, solo con eso pasó Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió Son hoy, no más me importó Lo que trae en mi mano, solo con eso pasó Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió Son hoy, no más me importó Lo que trae en mi mano, solo con eso pasó Vamos hasta que esté yo Conforme a lo que tengo, lo que sucedió Son hoy, no más me importó Son hoy, no más me importó Gracias.